Bueno, les cuento que la justicia penal militar y policial llamará a declarar a Laura Saravia, ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, dentro del proceso que llevan en esa jurisdicción para determinar si la investigación contra el coronel Carlos Feria es de su competencia o debe seguir en la justicia ordinaria por abuso del servicio y otros delitos relacionados con corrupción. La justicia penal militar y policial adelanta más de 15 investigaciones. Lo más importante que debe tener en claro la ciudadanía colombiana es que habrá transparencia y prontitud en la toma de decisiones si nos corresponde el caso a la pena militar. El fiscal general militar y policial, general Marco Aurelio Bolívar, reveló que dentro de su jurisdicción adelantan más de 15 investigaciones por presunta corrupción. La concusión, los cohechos, llevamos varios procesos en punto de contratación y por supuesto pues también hay algunos temas de abuso de autoridad. Desde que fue adaptado el sistema oral acusatorio en esta jurisdicción, los procesos han sido resueltos con mayor agilidad. Dentro de este nuevo sistema, desde el primero de julio del año 2022 al 31 de diciembre del año 2023, superamos los 2.100 procesos en la Fiscalía General Penal Militar y Policial. De esa suma de más de 2.000 procesos, hemos ya evacuado efectivamente el 42%. El fiscal general militar y policial aseguró que el 6% de los procesos se han remitido a la justicia ordinaria y han sido emitidas en el último año 68 sentencias condenatorias.